contra Venezuela, tal y como lo hizo Estados Unidos, el gobierno mexicano impondrá sanciones, aunque no se dieron detalles de cuáles y cómo serán implementadas. Pero hoy, en un comunicado tanto de la Cancillería como de la Secretaría de Hacienda, se anunció que México actuará en consecuencia por las medidas autoritarias que toma el régimen de Nicolás Maduro. En Televisión.